Bueno muchachos, estamos aquí con Don Vitamina Con Don Lino ¿Estamos Lino? ¿Cómo está mamá? Aquí de nuevo, mire Que bueno Sí, Don Lino que Quería aclarar algo, pero no es tan fuerte la aclaración Pero es que dudas de las personas Solo son dudas nomás Y usted va a decirlo Fíjese, ¿se acuerda de ese día cuando Cuando vivieron aquí la Kaylee? Cuando vino la Kaylee y todo el grupo Entonces la Kaylee comenzó a hablar No sé de qué cosas que usted había dicho Entonces usted dice que se fue para dentro Y pues la gente no está convencida De que por qué ¿Por qué decía eso? ¿Usted tuvo miedo de eso? No, no es miedo ¿No es miedo? No, de ninguna manera El asunto es de que Póngale que La Kaylee Para mí pues Fue una nuera Ex-nuera por decir así Pero como le dije yo Ella quiere revivir los tiempos anteriores Eso es lo que ella quería Y ya dijo, ha estado que Que quería venir Sí, quiere tener problemas con nosotros ¿Qué? Sí Pero, 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 pero que lo Ah, porque dice que usted había dicho algo sobre ella Cuenta así, no sé, ¿verdad? No, o sea que como lo que vi Eso lo vio mi doña también Que fueron hechos Fueron hechos para que El problema es que ella tuvo con Maviche Ah, ya ya Y eso fue lo que ella nos vino a reclamar aquí ese día Ajá Y le dijo, ¿Tiene pruebas usted? Le dijo a la Maviche Sí Sí, le dijo Porque la verdad Y yo le dijo Yo fui quien lavo la ropa de Maviche Le dijo Y los calcetines Hasta el boxer La vele Todo Ah, ya 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 Ok, ya entiendo Porque ese día Marvy llegó llorando allá Ajá Y a contarle lo que le había pasado Y ahí llevaba la ropa Y los zapatos Y todo Llevaba él Todo Llevaba del hombre ese Vaya y ahí lo dejó O sea que Marvy Encontró ¿Cómo se llama? Adentro En el acto Vamos a decir Y vino Marvy le quitó la ropa Y se lo fue Es cierto Bueno En una parte yo me acuerdo que sí Porque ¿Sabe quién me contó eso? El cómo se llama Que trabaja conmigo Porque Se lo llevaron para la casa allá A veces En la casa y en los sitios Porque el muchacho El que trabaja conmigo Me dijo Pues fíjate Que mi hermana Como son hermanas con ellos Que trabaja conmigo Dijo Fíjate que Hay un clavo Me dijo Porque mi hermana Llevó la ropa De 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 La casa Yo creo que hasta lo lavó Si no me equivoco Ella lo lavó Lo lavó Ella lo lavó Pero bueno Esto fue un pasado De ellos Que pasó Entonces Eso quería aclarar Eso vino Y diciéndome Sí Usted sabe Lo que hizo Mari conmigo Yo no sé Qué mal le hizo Yo lo que Migo Mari me dijo Que Cuando él llegó a la casa Le dijo En la mañana Usted se paró En la puerta Como Él Cuando Escuchó Se fue de la moto Ella De plan Se levantó Y se paró La puerta Y salió A ver Bajarse Para la puerta Ella Y él solo se bajó De la moto Y se fue para abajo Y en el tiempo El bajito Y vivía Ajá Y donde La vio a ella De plan No lo quería dejar entrar Me imagino Dino ella Él le metió la mano A meterle A ver Que cosa Ligosa ¿Vis? Ajá Ligoso Todo Y acá Se metió Y para adentro Y ahora Lo tiraba A la parte De la cama O sea O sea Que Marvin Con todo eso De que le metió La mano Ajá Y lo sintió Como que Como que fuera Crema ¿Viste que había hecho El cabello? Ajá El raflex ¿Eh? Eso fue Y yo se lo dije Eso A aquel A aquel Porque la verdad Mari fue con todo eso Amigo Y por eso Porque Ella vino Ella vino Ajá Pero como le dije Yo a esta Esta ¿Qué grandes problemas Quiere tener con nosotros? Ya no le escuchamos Nada Le dije Mejor vamos para adentro Le dije Para evitar los problemas Ajá Y de ahí Ya se quedaron alegando Que estuvieron Y Tardaron Ahí Y dime una cosa Esa es una cosa ¿Verdad? Entonces Ahora empezó Doña Betty A hablar Usted escuchó Desde aquí Lo que dijo Doña Betty Desde aquí Escuchó Pero ella estaba Arriba a hablar Dijo Doña Betty Yo no se escuchó Pero déjame decirlo Doña Betty Dijo De que Doña Noemí Usted O sea que Ella le quitó Su marido Que es usted Mira Ella me quitó Mi marido Y dice Yo con mis tres hijos Como así habla casi Voy a repetir Yo con mis tres hijos Como el anapolle Que ellos cogieron Y ahí cogieron El monte Con la mamita La gran puta Eso es lo que dijo Ella Casi 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 Don Lino Es el tío Miguel Me conocía Pero por qué Dice que en el monte Los Juan En el cañal En el cañal En el cañal Es mentira Y sabe una cosa Como ella dijo Eso Por eso Muchas personas Estaban diciendo Será cierto La verdad Por eso yo les pregunto A ustedes De lo contrario Yo no hubiese preguntado Nada Porque no me interesa Pero Este Y en ese tiempo Allá en Guapote Vivía yo Con esa mujer Ajá Pero como Esta mujer No le puedo decir Nada Que los celos Los tiene Y con ella Más que todo Ella me pegó Esa enfermedad De celos O sea que usted No era celoso Él no era celoso Ella se lo pegó Ay Dios No podía pasar Alguna mujer Por ahí Que solo La volteara Dios Y me decía Dios Dios Le decía Sí Que le hablaba A tu madre De clase Tu casera Que vos A la comparación De ella Michi Ay Dios No es nada O sea que Lo que pasa Es con ella No Ah Bueno Y esa vez Ahora le quedó A usted Ella me dejó Tirado Ahí más que todo Porque ella fue La que se fue De la casa Y ella hizo lo contrario Sí Claro Ella hizo lo contrario Ella se fue De la casa Y lo peor fue Como tres o cuatro veces Nos habíamos dejado Yo siempre La iba a buscar A ella Platicando Y nos regresamos Por la casa Para hacerla convencí La iba al conventero Ajá Para que le voy a hablar Mentira Pero hasta esta última vez Que Que ella Prendió Las cositas Que teníamos El otro día Que regresé Yo del turno Cuando estaba trabajando En la cañera Regresé la mañana Allá la casa Vacía Sin nada Se lo llevó Me dijo una vecina Que estaba ahí Este don Lino Me dijo Saludos Le dejaron Me dijo ¿Por qué? Ya se va a dar cuenta Pujer la puerta Limpio Y para donde Se había ido Ni razón Ajá Ni razón Ajá Vaya Pero por qué No dice lo que Dice tu hermana Porque le dicen Que la fueron Ayer con otro hombre Pero yo no la llevé En ningún momento ¿Y no dice La cheta? No Yo ya no la llevé ¿Para qué voy a decir Burgalidades? Si lo que es Es La cheta si dijo Que por eso La había dejado Una vez Que ahí llegaba un hombre Y a dormir con ella Cuando vos se iban Para negar Hasta ahí Solamente Dios Y ella sabe Porque yo Que la haya hallado Con algún hombre Adentro Si no Porque usted nunca La encontró No Con un hombre No la llevé Si la hubiera hallado Así como yo Marwin Al aquel Ahí Si Yo en el bote Estuviera Ah si Porque no había Palaciar Yo no No tenía plan Yo pedazo Lo hubiera hecho No Qué plan Así Y es que Marwin Entonces Y pasó con él Así Marwin Se aguantó Tuvo todo Marwin Tuvo gallos Tuvo huevos Huevos Para sustentar Huevos Tuvo paso Porque Porque yo le dije a los romas Que una cosa así No cualquier hombre La aguanta No No cualquiera Es raro El hombre Que soporte Las cosas Ajá Y esa vez Que me dejó tirado Ahí sin nada Ya que solo mi ropa Me dejó tirada En el suelo Y dije Bueno hasta aquí No más Ahí sí Y de ahí O sea que usted Ya estaba Separado de ella Cuando conoció a ella Entonces Pues Entonces ¿Por qué ella dice Que Que mi esposo Lo encontré en el cañal Cogiendo Y yo con mis hijos Ahí Como la gran puta Dice ¿Qué ella dice? Es mentira Ajá No es cierto A ver ¿Por qué lo dirá Y si no sé Porque Sí porque lo gritó Ahí va Cuando ella Estaba en el carro Gritando Se fue ese día Yo recogí mi ropa Le eché en un costal Y digo En ese tiempo Vivía en el 80 Mi hermana Allá en el sitio Onde vive De Ceja Ajá Ahí vivía Para allá Me fui con ella Le fui a contar Lo que había pasado Está bueno No tengas pena Me dijo Si vos tantías Yo te lavo tu ropa Me dijo Y te echa tu comidita Que sea pobremente Como Dios nos ayude Y seguir trabajando Y así lo hice Rompas Ajá Pero dije Yo me encapriché Ya no la busco Que si no hubiera vendido Las cosas Yo la hubiera buscado Pero ya que No dejó Sin nada Para empezar de nuevo No Ya no Es el motivo Y después Ya después Al tiempo Yo conocí a esta mujer Pero cuando yo Comencé a molestar A esta mujer Ay Dios La señora La tenía Julia Ay Dios No me podía haber Ni pintado A mi La mamá de ella Ay Dios ¿Por qué? Porque decía Que yo acababa Dejar a la mujer Esa Y que ¿Cómo me iba a juntar Con ella? Y como ella Se daba cuenta Los problemas Que hacía Esa mujer Ahí cuando vivíamos Ajá Ajá Así gritó Ella ese día Ella puede decir Lo que quiere Pero no es así No es así Pero todavía Como que todavía Le conmueve su corazón ¿A quién? Ella Ahí está La periódica Me dejó Me la quitó La micha Y dijo ¡Eso! Yo soy poca Sí, sí Cada vez que pasan Aquí Todos los que gritó Pasan gritando Sí, me chibleté Sí, es cierto Un día Le encontramos Allá Que jugó A la aldea Nosotros No me acuerdo Que Fuma Medio día Y allá Estaban En el carro Cabal ¿Y qué le dices? Mi amor ¿Qué te dijo? Ahí va la perra Así Ahí va la perra Dije Sí, sí Así O sea Que ella está Molesta Ajá Es que ella está Ardida Que yo viva Con lino Pero fíjense Porque yo no me ardía En ese tiempo Cuando ella Se juntó Con un marido Se dejó Y ahí se juntó Con otro Y parece que Se dejó Y como tres Estuvo Y le mataron Uno Va para mí Igual Se jue Se jue Como le digo A los patos Si el hombre Deja La mujer Para otro Hombre Si Y si la mujer Deja El hombre Para otra Mujer Lo deja Y así Está haciendo Jucho Ya Por eso Lo dije Yo Y con este Le va a dar Y ya Ya se duele No duele Con este Le va a dar Ya casi Lo que pasa Que salió viendo Cuando vio Que iba a agarrar Salve Para que lo vio Entonces Vamos a probar Pues si Bueno Leen Entonces Bueno Entonces Donino Esa es la aclaración Que quería hacer Con usted Entonces Si La verdad Que Ya que Si usted Dice Que Ella La que Está Tirándole Yo pienso Que tal vez Quiere Bronca Como usted Eso Quiere Y quiere Que Que Salga Y le Huele Riatas Y se Da Riatas Eso Esa es Lo que Quiere Y Por eso Le dijo A ella Mejor No es Para adentro Dice A la vuelta Leyando No sé Le pegó La vez pasada Porque tanta Jodedera Que llegaba A hacer A la casa Y le dio Su Padecita Como dos veces Le pegó Un barejón De escobillo Usted Le pegó A ella Cuando Ella Supo Que yo Vivía Con esta Mujer Para que Julio Lo tenía Pero Ella Dice Que Dos veces Agarró Ya A la Mija No A ella La barejone Dos veces A ella No Le había Tocado El pelo No Que Me Quería Pegar Cuando Tenía Tres Días Estar En La cama Con Lucho Pero Gracias A Dios Que La 80 Y Doña Fire Que Ya Estaba Muerta La Señora Fue La Que Me Libro De Esa Tigra Mujer Bueno Bueno Mucha Entonces Yo creo Que Esto Es Todo Por El Día De Hoy Ya Escucharon Adolino La cuestión De Miedo Que Le Tengamos No Que Usted No Le Tiene Miedo Bueno Me Retiro Muchas Gracias Und D D D Gracias.